Hola a todos, muy buenas tardes. Qué gusto amanecer este día con una conferencia como la que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias que el Keren Kayemes Leidrael, el Fondo Nacional Judío, hemos organizado para todos ustedes. Hoy en día, más que nunca, qué tema tan importante el que tenemos hoy, que es el de las redes sociales. Todo el mundo estamos hoy atados a nuestros celulares, a nuestras computadoras, al Zoom 1, al Zoom 2, a la conferencia 1, a la conferencia 2 y demás. Y qué mejor manera de poder combatir esta incertidumbre que estamos viviendo todos los días y qué mejor antídoto de combatir el miedo que sea el conocimiento. No hay nadie mejor que Natalie Husni para compartirnos este conocimiento del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos todos, listos para comenzar. Los voy a dejar con Dora Braverman, nuestra coordinadora del Comité de Educación. Bienvenidos. Dora será la moderadora el día de hoy y les dirá los pasos a seguir de nuestra conferencia. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Dora, el micrófono es tuyo. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Rebe. Bueno, les platico que va a funcionar, vamos a tener 45 minutos de ponencia y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Las pueden ir escribiendo en el chat conforme las vayan teniendo y al final se van a leer para que Natalie nos pueda hacer el favor de contestarlas. Antes de empezar esta plática, les quiero contar un poquito brevemente lo que hacemos en Karen Cayemet. Nuestra organización se crea en 1901, principalmente para comprar y desarrollar tierras en lo que hoy es el Estado de Israel. En el año 2004, la ONU nos otorga el estatus de ONG medioambiental y pues hoy nos dedicamos al desarrollo de proyectos para el cuidado y restauración de espacios naturales y de ríos, también a la educación ambiental y ayudamos a generar proyectos de comunidades sostenibles que son increíbles porque crean un equilibrio entre el sustento de las personas y la preservación de la biodiversidad y pues esto impacta directamente en mejorar su calidad de vida y también la nuestra. Israel es un país punta de lanza en temas de agua, reforestación y agricultura por lo que uno de nuestros objetivos es poder compartir este conocimiento llevando tecnología y asesoría israelí para proyectos en los más de 45 países en los que nos encontramos actualmente alrededor del mundo. Y bueno, una parte muy importante de esta labor es el bienestar social y es por eso que hoy les traemos esta conferencia. Hoy tengo el gran placer de presentarles a Natalie Husni que hace un trabajo increíble. Les quiero contar que Natalie es una persona que hace un año no usaba para nada redes sociales y bueno, la vida la fue llevando por este camino y hoy en día está ayudando a 10 clientes constantes que impactan a cientos de personas no solamente a incursionar en redes sociales, sino a que sus marcas dejen marca. Esto tiene que ver con generar comunidad, crear brand lovers que son personas que aman tu marca por el valor que ofreces y generar un gran impacto en sus vidas. Bienvenida Natalie, estamos muy contentos de escucharte hoy. Te suelo el micrófono. Hola, bueno, mil gracias. Quiero ver si todos ven mi pantalla, nada más díganme que sí. Sí, se ve perfecto. Hagan así. Muy bien, perfecto. Gracias Dora por la tremenda introducción. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Creo que les va a servir muchísimo la información que tengo hoy para darles. En el siglo XXI habrá dos tipos de negocios, aquellos que estén en internet y los que no existen. Esta frase la dijo Bill Gates y a mí literalmente me marcó mi vida. Les voy a contar un poquito de quién soy. Y hace un año yo era una persona que sí, tenía Instagram, tenía Facebook, lo usaba con fines sociales. No entendía muy bien para qué servía cada red social, para qué era Twitter, para qué era Instagram, para qué era LinkedIn y todo. Y llegó mi cuñado y me dijo, Nat, ¿puedes llevar las cuentas de mi empresa? Y yo así como de, no. Ya, ¿tú usas redes sociales? Dije, no, no, yo tengo redes sociales, pero las uso normal con mis amigos, como creo que muchos de acá lo hacemos. Y me dice, bueno, pero eres milenial, ¿tú entiendes todo eso? Y yo así como de, sí, soy milenial, pero no por eso soy experta en redes sociales. Me dice, ya, ahora, le di que sí. Y literalmente no tuve opción más que decir que sí. Y empecé a llevarles sus cuentas y no entendía por qué habían marcas que de la noche a la mañana, o sea, bueno, no de la noche a la mañana, pero que en un periodo de un año o dos años llegaban a vender muchísimo, a tener muchísimos seguidores, a generar muchísima interacción con los clientes. Y habían marcas que llevaban cinco años, seis años, que gastaban dinerales en publicidad y no tenían eso mismo, esas mismas reacciones y esas mismas ventas. Entonces, para no hacerles el cuento largo, soy una persona muy curiosa y me metí al 100% y al 1000% en por qué esto pasaba. Y ya que entré a todo esto, entendí que literalmente las redes sociales son un juego. Y así como el ajedrez es un juego de estrategia, las redes sociales también. ¿Cómo funcionan? Cada red social tiene un algoritmo que para simplificar todo y que lo entiendan como yo lo entiendo, es un robotsito. Y este robotsito te dice para qué sirve cada red social y qué es lo que premia, o sea, lo que aplaude esta red social en eso. Por ejemplo, Instagram es una red social que se enfoca en las fotos. Entonces, hay que subir buenas fotos que para ser encontrado necesitas usar hashtags o estos gatitos como les decimos. LinkedIn es una red empresarial. Twitter te premia por poner toda tu idea en 140 caracteres o menos. TikTok es una red de videos que está teniendo mucho boom y así cada una de las redes sociales tiene su robotsito. Entonces, para empezar, son muchísimas redes sociales, no todas funcionan igual. Y ese es el primer punto que hay que entender, que cada red social tiene su robotsito que aplaude o niega lo que cada red social está enfocada en eso. ¿Ok? Y lo siguiente es, ¿por qué vamos a usar redes sociales? En la actualidad es la forma número uno de comunicación. Quiere decir que hoy es mucho más fácil que tú te comuniques vía WhatsApp o vía Instagram o que si tu amigo se fue a vivir a Estados Unidos y le quieres escribir, lo puedas hacer a través de Facebook y mantenernos conectados, que como se hacía en las viejas andanzas de mandar una carta, esperar a que llegue o tener el teléfono de su casa. Hoy es más fácil y es la manera número uno de comunicación. Es más, Zoom se está convirtiendo en esta red en donde todos están conectados porque se enteraron vía Facebook, vía WhatsApp, vía Instagram que esta ponencia iba a pasar. Son más de 4 mil millones de personas las que usan internet en todo el mundo. Esto representa el 55% de toda la población a nivel mundial. Lo que quiere decir que aparte el tiempo medio que pasa la gente en redes sociales es altísimo. Pero si estamos, no sé de dónde me estén viendo, por favor escríbenlo en el chat. Pero si estamos en América Latina, aparte tenemos una oportunidad única porque los países con mayor uso de redes sociales y que pasan más tiempo en redes sociales son todos los que están en América Latina. Yo les voy a hablar de México porque yo estoy en México, pero quiero que entren en estos datos y los pueden luego buscar y referirse a sus países. La media en México son de 212 minutos al día. Esto quiere decir que son 3 horas y media los que la gente pasa al día en redes sociales. Ya sea Instagram, Facebook, WhatsApp, la red social que elijan. Son 24 horas semanales. Quiere decir que perdemos o ganamos un día entero de nuestra semana en redes sociales. Para ponérselo todavía más fácil, a mí estas equivalencias son las que me hicieron sentido y equivalen literalmente a 6.8 capítulos de Friends al día. O sea, ver 7 capítulos casi de la serie Friends por día. O no sé si aquí hay fans de los Beatles, yo soy una gran fan de los Beatles, así que si sí, por favor comenta para generar esta conexión y ya sabemos que habemos más fans. Es escuchar 6 veces completas el disco de Let It Be por día. O hacer 7 veces tu rutina completa de CrossFit. Es muchísimo, es muchísimo tiempo lo que pasamos en redes sociales. No me crees, agarra tu celular y ahorita Dora les va a poner el cómo. Entra configuración, tiempo en pantalla y ve cuánto tiempo pasaste la última semana en redes sociales. Ve cuánto pasaste ayer en redes sociales. Y todas estas estadísticas y estos números son previos al COVID-19. Hoy en día la gente todavía pasa más de la media. Si antes pasábamos 3 horas y media, hoy en día pasamos más de 5 o 6 horas en redes sociales. Y en redes sociales existen dos tipos de personas. Existen las que ven el contenido y las que lo crean. ¿Qué tipo de persona eres tú y cómo puede impactar? Antes, si veías un partido de cualquier deporte que te guste, vamos a suponer de béisbol, en la televisión, y lo estabas viendo y estabas interactuando con él, comentabas con él de al lado, oye, ¿viste ese home run? Estuvo impresionante, guau. Hoy en día lo haces en tiempo real, a través de tus redes sociales, hasta posteas de, ¿vieron el gol de Chicharito? Guau. Y ya estás interactuando en tiempo real. Ya no eres una mueble más viendo la televisión, ya te interactúas a través de redes sociales con eso. Entonces, tú puedes ser de los que pasan 3 horas y media al día viendo contenido que alguien más creó para que tuvieras, o puede ser de las personas que crean este contenido para que alguien más lo vea. Hoy, difundir tu mensaje sin redes sociales es lento, tardado y no causa gran impacto. Es lo mismo que regresábamos. Si tú tuvieras que hoy invitar a alguien a ver la conferencia, si lo tuvieras que hacer como se hacía antes, que era mandando una carta o un correo, era esperar a que abrieran su mail, que se conectaran todos a la hora que tú querías, al tiempo que tú querías, y tu mensaje no iba a causar gran impacto. Hoy, por medio de WhatsApp, que supongo como a la mayoría le llegó este link, en un minuto mandaste el mensaje a 100 personas, 200 personas, 3,000 personas, 5,000 personas. Entonces, hay que estarse actualizando. Y para esto les quiero dar un ejemplo que a mí me marca mucho, ¿ok? Que es que imagines a todos los clientes potenciales que hoy no te compran porque no saben que existen. Toda la gente que está allá afuera, a la que tu producto le puede servir, o lo necesita, o lo quiere, y no te lo está comprando porque no saben que existen. Y para esto vamos a entrar en el ejemplo de Nokia, del que no Innova muere. Nokia, la mayoría de los que están acá, que espero que sean de 25, 26 para arriba, probablemente fue el primer celular que tuvieron. Era la compañía más grande de celulares a nivel mundial. ¿Qué pasó? Que Nokia estaba muy enfocado, y les hablo no de hace 100 años, les hablo del 2007, estaba muy enfocado en vencer a BlackBerry, que era su principal competidor, y en ver cómo hacían esto. Y mientras ellos estaban enfocados en vencer a BlackBerry, literalmente se estaban creando los smartphones. Nokia decidió no innovar, y hoy en día nadie tiene un Nokia. Los tienen un smartphone, no importa si es Android, si es iPhone, si es lo que sea. Entonces, ¿quién quieres ser tú? ¿Quieres ser Nokia o quieres ser Apple? Hay que mantenernos innovando y creciendo, porque esto aparte crece muy, muy rápido. Y con cuántas marcas, les quiero hacer una pregunta, que espero ver sus respuestas en el chat, que es, ¿con cuántas marcas interactúas tú todos los días? Ya sean marcas que usas, marcas que mientras estás viendo Facebook, te aparecen, marcas que entras a Google a buscar como de, uy, comida a domicilio, y entras a Google y ¿cuántas marcas te aparecen? ¿Con cuántas interactúas por día? ¿Y con cuántas personas tu marca podría interactuar hoy que no lo está haciendo? Lo que les quiero decir es que tú también lo puedes usar. Y tú también lo puedes hacer. Así que hasta ahora ya entendimos que los 4 mil millones de usuarios pueden ser nuestros clientes potenciales. Que la cantidad de tiempo que pasamos en redes es abismal. Y podemos ser de los que crean contenido o de los que no. Y que si no estamos en internet, vamos a dejar de existir eventualmente, porque cada vez la gente usa más el internet para realizar compras, para bajar aplicaciones, hasta para compartir sus sentimientos todos los días. Y si no estamos ahí, nadie se entera, nadie escucha nuestro mensaje. Vamos a hablar de la diferencia de la publicidad tradicional y la publicidad en redes sociales. Quiero que imaginen esto conmigo y se pongan en este lugar. Antes, para publicitarte, comprabas un espectacular que te salía carísimo en el periférico y no podías decidir ni quién veía tu anuncio ni nada, solo pagabas un dineral en esa publicidad. Y vamos a suponer que tu publicidad era de un jabón de ropa. La mayoría de la gente, vamos a suponer, el 50% de los que pasaban por ahí eran hombres que no les interesaba comprar un jabón de ropa. Y el 50% de mujeres, para cuando llegaron a su casa, ya se les olvidó el nombre de tu marca, entonces vuelvan a ir al supermercado a comprar la misma marca que ya conocen. Y te salió carísimo esa publicidad y no pudiste controlar absolutamente nada de ella. Hoy en día, lo que nos permiten las redes sociales es que tú decides el impacto en la cantidad de personas que lo ven. No solo eso, sino que segmentas. Si, por ejemplo, vendes trajes para hombre, tú puedes definir que lo vean. Solo hombres que sean mayores de 30 porque un chavo de 16 no va a comprar un traje o no le interesa tener un traje. Y llegar a ese cliente final de México, porque de nada te sirve que lo vea alguien en la India si tú no tienes envíos a la India, ni tu marca está en la India, ni tienes la infraestructura. Y aparte es mucho más barato. Entonces generas un gran impacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer juntos? Y quiero que no entren en pánico. Yo sé que es muchísima información la que les estoy dando y que ahorita están como chihuahuas temblando en sus casas si esto es nuevo para ustedes. Y hay cuatro claves para empezar. Y se las voy a compartir que son brevemente. La primera es que no existe el efecto microondas en redes. ¿A qué me refiero con el efecto microondas? Estamos acostumbrados a que todo en esta vida nos pase rápido. A que si hoy teníamos una compañía que acabamos de iniciar hoy, mañana ya tengamos 10 mil clientes. Y no funciona así. Las redes son un proceso largo. No es meter tu comida al micro, ponerle 30 segundos y que te salga calientita y lista para comer. Es un proceso en donde vas a ir generando interacción, vas a ir creando comunidad, vas a ir haciendo que ese cliente final confíe en ti y que te acabe comprando. Primero, porque decidió comprarte a ti y no a tus 10 mil marcas de competencia. El segundo es que atraes o repeles. Y no existe el punto medio. Si atraes, estás atrayendo a la persona adecuada para comprar tu marca, que es alguien que te va a querer, que te va a seguir, que va a interactuar con lo que publiques y que se lo va a compartir a su amiga de, mira la chamarra que me compré ayer, por favor tienes que entrar, no sabes el nuevo catálogo de Saras. O repeles, si tú pones publicaciones en donde literalmente solo te enfocas en decir cómprame, 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 no te van a comprar y vas a estar perdiendo muchísimo dinero porque no les estás aportando ningún tipo de valor. Lo que me lleva al punto número 3. ¿Qué valores representa tu marca? Busco un diferenciador. Y esto es sumamente importante porque hoy en día si alguien se voltea y me dice que es la respuesta principal de mis clientes hasta que empiezan a trabajar conmigo, que se voltean y me dicen, no bueno, el costo-beneficio, por lo que cuesta mi playera y el beneficio que te doy, pues ese es mi diferenciador. Te aseguro que hoy en día en China, bueno, China hoy no está de moda, pero para que entiendan el punto, en China hay alguien que lo está haciendo más barato, de mejor calidad y más rápido que tú. Ese no puede ser tu diferenciador. Tienes que pensar en qué valores representa tu marca, cuál es el valor real para el cliente final y ser diferente para que puedas brillar con luz propia. Un diferenciador muy importante es el servicio al cliente. Y de esto nos hablaba Rubén el lunes, si no vieron su conferencia, los invito por favor a que lo vean, que es enfocarte en el servicio al cliente. ¿Por qué? Entre tú más interactúes con las personas, entre más valor les aportes, más te van a querer seguir y más lo van a compartir con sus amigos creando una comunidad. Es algo realmente impresionante la cantidad de dinero que se pierde por un mal servicio al cliente. Hoy puedes destruir o construir una marca solo con servicio al cliente. El boca en boca es más fuerte que nunca, solo que antes tú le contabas a tu amiga que te fue mal en un restaurante y listo, se quedaba en tu amiga. Hoy en día te va mal en un restaurante y lo pones en redes y absolutamente toda la gente que te tiene de amigo lo va a ver. Y no solo la gente que te tiene de amigo, sino que ellos lo pueden compartir y que la gente que ellos tienen de amigos también lo pueden ver. Entonces, un mal servicio al cliente puede destruir o construir tu marca, dependiendo cómo se haga. Y ahora vamos a pasar a los cuatro errores más comunes y cómo evitarlos. Quiero que si se van a quedar con algo de esta plática, sea que por favor no cometan estos errores con sus empresas o sus marcas. ¿Ok? El primero es que usan un perfil personal como si fuera un perfil comercial. Me siguen llegando a la fecha solicitudes de abogados UNAM o consultoría para empresas que me mandan la solicitud de amigo. Para empezar, no los conozco, entonces no tendría por qué aceptarlos como amigo. Y segundo, Facebook, haciendo el ejemplo de Facebook, te penaliza y no te va a dejar nunca pagar una publicidad. Nunca vas a llegar a nadie que no tengas agregado de amigo. ¿Y por qué la gente te va a agregar de amigo si no sé qué eres, ni quién eres, ni a qué te dedicas? Para eso existen las páginas empresariales. Entonces tienes que crear tu perfil personal y hacer una página con interés comercial. De esa manera le vas a llegar al cliente final, puedes segmentar y puedes pagar publicidades. Y no tienes que agregar a 10,000 amigos, que aparte tienes un límite de 5,000 en Facebook, pero no tienes que agregar a 10,000 amigos para que conozcan tu marca. ¿Ok? El segundo error es que postean, pagan un anuncio y se salen. Y pasa muchísimo. Y es literalmente, vamos a suponer, no sé si aquí jueguen cartas o les gusta apostar, pero estoy segura que al menos alguna vez han estado en la situación o han jugado con sus amigos. Y literalmente es como tener una mano en Blackjack o en Texas, apostar todo tu dinero o apostar cierta cantidad de dinero, y pararte de la mesa e irte. No saber si ganaste, si perdiste, si funcionó, si no funcionó, qué pasó con tu dinero. Literalmente, llegar, entrar a Facebook, postear, pagar una publicidad y no volver a entrar o no saber si la gente lo está viendo, si están interactuando con tu anuncio, si están comprando, es lo mismo que pararte de la mesa antes de saber el resultado. Así que, por favor, no cometan este error. Es de los errores más comunes. Monitoren cada anuncio que pongan. Chequen cómo está reaccionando la gente, cómo está checando su segmento. Y el tercero es que no generan interacción, que va de la mano con el anterior. Si yo te estoy pidiendo información de tu producto y no estás para dármela, se lo voy a comprar a alguien más que sí esté para dármela. Si estás viendo que de repente te están pidiendo muchísima información o que se sienten ofendidos por el contenido de tu anuncio y no hiciste nada al respecto, estás ocasionando que causar un repele en vez de atraer. Si ves que una publicación te está funcionando muchísimo, que estás teniendo mucha interacción, que la gente te está pidiendo información o te está comprando de manera directa, ya sabes cuál es la receta para tu marca, ya sabes qué es lo que le gusta a la gente. Pero hay que generar esa interacción, hay que escuchar qué te está diciendo ese cliente final o ese cliente potencial. Hay que poner atención en todos esos comentarios, en esos likes, en las caritas de enojado, en todos estos emojis que salen en Facebook. No porque te vean, les tienes que gustar. Y el cuarto error es que no segmentan de la manera correcta, que era lo que yo les decía con el ejemplo de los trajes. Si te están viendo en China o en India o en Irlanda del Norte y tú no tienes todavía para vender en Irlanda del Norte o tu empresa no es internacional o no llegas a todo el mundo, entonces, ¿por qué tu publicación está llegando ahí? Y es que no está segmentando de la manera correcta. Y me pasa con muchos clientes que le digo, bueno, ¿a quién me ha enfocado tu producto? A todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene el mismo nivel socioeconómico para comprar tu producto. Todo el mundo tiene la misma demografía, o sea, viven en el mismo lugar. Son hombres o mujeres. O sea, es muy importante que definan todo esto antes de pagar una publicación y a esto se llama segmentación. ¿Ok? Y ahora sí vamos a pasar como a una parte un poquito más técnica, pero si entiendes esto, básicamente vas a entender el juego. ¿Cómo no perder tu dinero en publicidades? Me pasa mucho que me dicen mis clientes, no, es que yo invertí dos mil pesos en esta publicidad y literalmente no generé ni una sola compra. Y no entender cómo funciona este mundo es lo mismo que tratar de retener agua en una coladera. No hay manera, es imposible. Entonces, para esto hay que entender que hay dos gigantes. Literal, existen dos gigantes al que tú decides a cuál darle tu dinero y son dos gigantes en el marketing digital. El primero es Google Ads, que es dueño también de YouTube, y el segundo es Facebook Ads, que es también dueño de Instagram y WhatsApp. ¿Ok? Google Ads es el marketing de intención. ¿A qué se refiere? Es la gente que busca comprar tu producto y apareces tú. Por ejemplo, si tú te metes hoy en día en Google, que lo pueden hacer cuando terminemos esta plática, y pones vestidos de novia, vamos a suponer. Los primeros tres te salen en la esquinita que dice anuncio, anuncio, anuncio. Y los siguientes dos están ahí por posicionamiento, por la cantidad de gente que entra en sus páginas. Entonces, está comprobado que estadísticamente la gente le hace clic a los primeros cinco líneas. O sea, si tú no apareces en los primeros cinco, muy difícilmente que tu gente llegue a la página 23 del buscador de Google para llegar a comprarte. ¿Qué te permite esto? Que tú ya sabes que el cliente está buscando vestidos de novia. Tú le vas a aparecer primero y le van a hacer clic probablemente al primero o al segundo link, dependiendo de lo que diga. Si vendes vestidos de novia, es increíble porque cada que busquen vestidos de novia vas a salir en este marketing de intención. Y en Facebook Ads es de interrupción. El algoritmo, ¿se acuerdan del robotsito del principio? El robotsito sabe cuáles son tus gustos, saben más o menos cuál es tu comportamiento de compra. Si con tus amigos siempre estás hablando de deportes y le das likes a todas las páginas de deporte, entonces si eres Nike, por ejemplo, y estás promocionando unos tenis para hacer deporte, Facebook dice, ah, mira, a esta persona le gustan los deportes y siempre le da like a todas las cosas de deporte, entonces le podrían interesar unos tenis de deporte. Entonces, te manda ese anuncio y tú lo ves y decides interactuar o no, pero ese es el marketing de interrupción, que es el de Facebook. Tú tienes que decidir si tu empresa necesita el de intención, el de interrupción o en algunos casos los dos. ¿Por qué es el momento ideal hoy para estar en redes sociales? ¿Por qué hoy más que nunca? Para empezar, cada año suben más los usuarios en redes sociales, cada vez la gente se adapta más, pero aparte de eso, los que no se querían adaptar, las mujeres que nos gustaba ir al súper y recorrer absolutamente todos y cada uno de los pasillos para llegar a comprar todo nuestro súper, hoy en día no lo podemos hacer y tuvimos que adaptarnos y tuvimos que bajar esta aplicación de Walmart o del supermercado que te guste y empezar a usarla, a pedir el súper por este medio. Por lo tanto, si no te querías adaptar, hoy te he visto obligado, hoy te he visto obligado a empezar a usar el home office. Cada vez más empresas se dan cuenta que no era necesario que pagaran dinerales en agua, renta, luz, para tener a sus empleados entonces en un cubículo porque fueron igual de productivos en sus casas y no tuvieron el costo de pagar la renta, la luz, el gas, el agua y todo lo que tu empresa necesite. Cada vez más gente se dio cuenta que si necesitaba un cuaderno, lo podía ir por Amazon y le llegaba al día siguiente o la semana siguiente. Los que no se querían adaptar hoy se vieron obligados y tú tienes ese producto para empezar a existir, como les decía al principio que dijo Bill Gates, o estás en redes o no existes. ¿Cuánta gente hoy necesita tu producto y ni siquiera sabe que lo tienes? Así que si antes era importante, literalmente hoy es indispensable. les quiero hacer un último consejo, así que quiero ver por favor que me pongan que sí en el chat, quiero que me den permiso de darles este último consejo que les puede impactar y cambiar su manera de ver las cosas en redes. Así que por favor escriban sí, 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 estoy leyendo el chat, los estoy esperando. muy bien, ya vi mucho así, entonces vamos a continuar y es que no te abrumes, pide ayuda a la persona correcta, yo entiendo que es muchísima información, yo entiendo que es un mundo nuevo, yo estaba como tú hace un año, a mí cuando llegó a mi cuñado y me dijo por favor lleva mis cuentas casi como de ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? ¿por dónde empiezo? ¿qué hay que seguir? ¿qué hay que hacer? Entonces, lo mismo te quiero aconsejar, que pidas ayuda a la persona correcta, que no lo hagas solo, que hay muchísima gente en el mundo dispuestos a ayudarte y que ya por lo menos sabes las bases de por qué es importante que tu negocio o tu marca personal hoy esté en redes. Tienes un alcance de 4 mil millones de personas, vamos a hacer que por lo menos el mundo sepa que existes porque ahí es donde está tu legado y hablando de legados, les quiero hablar de lo que hace el Keren Cayemen. Para mí, soy fanática de los superhéroes, o sea, si hay alguien fan, fan, fan de superhéroes aquí, bienvenido, yo comparto con ustedes, pero para mí los superhéroes no son los que pasan volando con capas y se la viven y van y pelean contra el malo, para mí hay superhéroes sin capa y eso es el Keren Cayemen para mí, esos superhéroes sin capa que están salvando al mundo, que si hoy estamos preocupados por una pandemia, el día que nos quedemos sin agua o que nos quedemos sin oxígeno porque no plantamos árboles o que si nos quedemos sin maneras de innovar porque el ser humano estamos destruyendo todo esto, literalmente ese día nos vamos a quedar sin tierra. entonces para mí esta iniciativa que de nuevo me siento honrada de que me hayan invitado hoy a compartir con ustedes del Keren Cayemen es increíble, les están aportando pláticas de valor, nosotros los ponentes estamos cediendo nuestro tiempo mientras ellos están salvando al mundo, están salvando el planeta tierra. así que te quiero invitar, yo normalmente te voy a regalar una asesoría de 60 minutos, o sea, te voy a ofrecer esta asesoría de 60 minutos enfocada totalmente en tu empresa, enfocada totalmente en tu marca, enfocada totalmente en ti y normalmente esta asesoría la cobro en 100 dólares. Hoy tú puedes decidir cuánto quieres donar a cambio de ella y todo este donativo se va a ir a que salvemos juntos al planeta, que ayudamos al Keren Cayemen nos unemos a su movimiento y junto con ellos salvemos a este planeta, lo ayudamos a hacer mejor para que el día de mañana nuestro legado pueda vivir en este. Así que te invito por favor que entres a la campaña donadora, que hagas el donativo de lo que tú decidas, de lo que tú quieras y me etiquetes en redes sociales. Si tú me mandas tu comprobante de que donaste 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos de hoy al 5 de mayo, y me taggeas o me etiquetas en Instagram, Facebook, hasta me lo puedes mandar por WhatsApp si gustas. Yo te voy a dar una asesoría personalizada, todo para tu empresa, para aclararte todas tus dudas al costo de lo que tú donaste. Así que vamos a salvar juntos al mundo. Eso fue todo de mi parte, espero haberte aportado valor, espero que te haya dado información que te sirviera. Para mí fue un gusto estar aquí, de nuevo, gracias al Keren Cayemen por la invitación y por haberme permitido compartir con ustedes y voy a abrir ahora sí el micrófono, el chat para preguntas, así que todas las preguntas que tengan estoy aquí para contestar. Natalie, muchísimas gracias por tu conferencia, por este contenido tan valioso, hay muchísimas cosas que nunca me imaginé como ver en esta conferencia y muchísimas gracias por lo que nos estás ofreciendo. Justo como dices, pues hoy el mundo está migrando súper rápido al plano digital, pero nosotros seguimos viviendo en un planeta que necesita ayuda y qué mejor forma de aprovechar tu experiencia para crecer los negocios de las personas que nos escuchan y al mismo tiempo que ellos puedan ayudar al mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias por lo que nos estás ofreciendo y lo que nos estás dando. Voy a leerte algunos comentarios que pusieron, también nos están viendo en Facebook Live. Bueno, saludos desde Tlaxcala, desde Colombia, desde Tabasco. Aquí hay un comentario que dice de Mati Braverman, hace 40 años no necesitabas dar tanto servicio porque los productos se vendían solo porque no había tanta competencia. Hoy de un producto pueden haber 50 marcas y si no les das el servicio o estás fuera del mercado. Voy a decirte algo al respecto. Siempre hubieron 50 marcas, solo que la gente no se enteraba que había 50 marcas. O sea, hace 40 años también había 50 marcas de jabón, solo que la mayoría quebraba al año, entonces no te enterabas de que existió esa marca o tenían que pagar muchísimo dinero en publicidad para convertirse en una marca. Hoy en día las marcas se miden en cuánto valor le agregaban porque el usuario final es el que decide a quién comprarle. Ya no lo decide la televisión y el anuncio de las 8 de la noche o el anuncio del Super Bowl a quién le compras. Ya cada usuario puede decir con qué marcas identifica y a qué marca comprarle. Entonces, siempre existieron las 50 marcas, solo no te enterabas que existían 50 marcas. Claro, sí, es muy cierto. También, Mati dice, hoy también existen las aplicaciones desde tu celular donde te puede llegar un producto en los siguientes 30 minutos sin tener que moverte a tu casa. ¿Tú esto cómo lo podrías como comparar con Facebook o con Google? Es lo mismo, si tú, primero, para poder tener una aplicación exitosa, o sea, si tú hoy en día abres tu aplicación, nadie la descarga porque nadie se entera que existe. Entonces, igual necesitas Google y Facebook e Instagram y todas las redes sociales para realmente que el mundo sepa que existes y descarguen tu aplicación. Y hay aplicaciones como Rappi que engloban varias marcas, pero de todos modos, si el cliente final no te conoce aunque tu marca esté en Rappi o tu servicio esté en Rappi, si no te conocen no te van a comprar porque van a comprar lo que ya conocen. Sí, es súper importante justo lo que dice. Y, bueno, hay muchísimas felicitaciones, muchos agradecimientos. Gracias. Hay una pregunta de Rubén que ¿cómo eliges qué red social usar? Eso va dependiendo tu segmentación, eso ya es como una plática muy larga, pero más o menos calculen, primero tienen que saber a quién le están hablando y hablarles en su idioma, por ejemplo. Si tu público tiene más de 30 años, es muy probablemente que tu público use Facebook, pero si tu público final tiene 15, 16 años, es muy poco probable que estén en Facebook, o sea, es mucho más probable que estén en TikTok o estén en Instagram. O sea, hoy en día no sé si tienen hijos o sobrinos, yo sé que por ejemplo mi sobrina está aquí conectada, tiene 17 años, tiene Instagram, tiene TikTok y no tiene Facebook y nunca en su vida ya se va a abrir un Facebook porque ya no se acostumbró a abrírselo, pero por ejemplo sé que también está aquí mi mamá, por ejemplo, que creo que está, sí, sí, hola, ma, está mi mamá o está mi papá que sé que tienen Facebook pero que ya no se abrieron Instagram y que si lo tienen no es su red social favorita y no les gusta usarla. Entonces, ¿cómo defines a qué red social usar? Primero define a quién le estás hablando y luego ya que definas a quién le estás hablando, háblale en su idioma. Si yo le estoy hablando a chavitos de 17 años, no les voy a hablar hola señor, ¿cómo está? porque no me van a entender y no van a ser compatibles conmigo, van a decir, ok, me estás hablando raro, no me caes bien, no estoy acostumbrada a esto, bye. Si le hablas en su idioma te van a entender y van a querer ser parte de tu marca y parte de tu movimiento. Súper, gracias por la respuesta. Creo que ya no hay más preguntas, ah, hay una más. Ok. ¿Cuál de las redes recomiendas para personas mayores de 60 años? Realmente, es una pregunta complicada, pero definitivamente de al menos las opciones que puse, también hay que ver qué es tu marca y cómo está enfocada, pero 100% Facebook, o sea, si hay gente mayor de 60 años usando redes, que sí las hay y muchas, están en Facebook, pero los mayores de 60 no están tan habituados a comprar vía redes sociales, o sea, por más que hoy el mundo se está adaptando, no están acostumbrados a hacer click, meter su tarjeta de crédito y que les llegue a su casa. Entonces, pasa muchísimo eso y a lo mejor tú lo que necesitas es más un marketing de intención, que cuando te busquen en Google o busquen tu producto en Google, seas tú lo que aparezcas. Sería definir dependiendo tu marca y cuál es tu producto final y también si tu objetivo es posicionarte como marca o vender directamente a través de redes. Ok, aquí hay otra pregunta de Rebe, si nos puedes explicar un poquito cómo funciona LinkedIn. Claro, LinkedIn es una red social realmente para empresas. Yo les voy a dar como el aspecto general de LinkedIn, obviamente hay mucho más sobre esta red, pero LinkedIn está hecha para tú subir tu perfil, o sea, si estás buscando trabajo, si sabes hacer cosas, puedes subir tu perfil y que las empresas te vean y vean si requieren tus servicios o no y también que tú como empresa puedas buscar exacto al colaborador que necesitas, que no te rompas la cabeza buscando un diseñador gráfico, entras a LinkedIn, puedes ver sus perfiles, puedes ver lo que han hecho, lo que han creado y decidir si contratas ese diseñador gráfico o no para tu empresa, lo cual también si haces, por ejemplo, uniformes empresariales o ese tipo de material para empresas, es muy bueno que lo uses y que te des a conocer ¿por qué? porque si las empresas están buscando fotocopiadoras, muy difícilmente una empresa va a entrar a Instagram a buscar quien le venda fotocopiadoras, sin embargo, en LinkedIn tienes como este contacto directo con todas las empresas y saben que tú vendes fotocopiadoras a nivel empresarial, no sé si contesté tu duda, Rebe, espero que sí. Nos preguntan también de Twitter. Twitter es una red, a mí me encanta, les voy a explicar qué pasa con Twitter, que la mayoría de los usuarios en Twitter tienen como una guerra declarada contra Facebook e Instagram, o sea, como que usan Twitter y les gusta Twitter y es muy difícil migrarlos y es muy bueno porque te permite expresar tus pensamientos o tus ideas en 140 caracteres o menos, o sea, entonces tú tienes que literalmente simplificar toda tu idea o simplificar todo tu concepto para que cualquiera lo pueda entender. Se mide a base de likes y retweets y lo más importante de Twitter es que de ahí vienen todas las tendencias. O sea, Twitter fue el que creó todo lo de los hashtags o los gatos y define cómo son los buscadores y define de qué se está hablando en el mundo hoy en día y este modelo y este comportamiento luego lo copió Instagram y luego lo copió Facebook pero empezó en Twitter. Hoy en día no es la que más porque Facebook tiene, hoy en día es la número uno en usuarios, tiene de todos modos 800 millones de usuarios, o sea, no está nada mal tener esa cantidad de gente. Entonces, si tú eres una persona que es escritor, escritora, si tienes un blog o si te quieres conectar con ciertas personas, por ejemplo, si quieres saber qué está pensando Gerard Piqué, lo puedes, es un defensor del Barcelona para los que no les gustan los deportes, lo puedes seguir y ver sus comentarios y ver sus opiniones y Twitter a su vez te puede, de nuevo, o atraes a toda la gente que piensa igual que tú o repeles a toda la gente que no necesariamente es algo negativo, si no piensan igual que tú, pues no está mal que no te sigan, no es tu nicho, no es tu cliente final. No sé si me expliqué, espero que sí. Sí, te explicaste bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, ¿consideras que genera más lealtad de los clientes, se genera más por redes? Claro, les voy a explicar qué pasa, hoy en día y esta es una estadística 100% real, está comprobado que el 70% de los clientes finales entran en redes o se fijan en redes ya sea Google, ya sea Facebook, Instagram, antes de realizar una compra y también se fijan en los comentarios de la gente. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que o atraes o repeles? Una mala experiencia puede provocar que 100 clientes ya no te compren y tener puros buenos comentarios que es como estas estrellitas de Amazon o de Mercado Libre que cuando tienen 5 estrellitas del vendedor o 4 estrellitas te da confianza comprarle a ese vendedor. Se genera lo mismo por las redes. Entonces, el que tú postes, oye, mira, ya te vendí la playera, ahora te voy a enseñar diferentes métodos de cómo se usa esta playera, de para qué eventos la puedes usar, de cómo combinarla, para mí me aportas valor, entonces voy a interactuar con tu marca y estoy generando lealtad porque no solo me vendiste una playera, me vendiste todas las maneras de uso, cómo combinarlas, cómo se lava la playera, entonces me aportaste tanto valor que yo ya soy fan a tu marca y no solo eso, sino que soy una brand lover, una brand lover es ser esta persona que te sigue, te recomienda, que es amante de tu marca, que se voltea y le dice, oye, ya viste, esto está buenísimo, eso es lo que tú quieres generar. Muy bien, está increíble, sí, pues es todo un, son muchísimas cosas, ¿no?, que tienes que generar comunidad. ¿Y qué pasa con el tema de seguridad que veo que hoy en día publican toda su vida ahí las personas? Mira, si eres un perfil personal, o sea, si eres una persona física, tú decides quién lo ve, tiene estos candaditos Facebook, tiene estos candaditos Instagram, Twitter, todas las redes sociales tienen candaditos donde tú puedes decidir si tu contenido es público que lo puede ver cualquiera, si tu contenido es privado que solo lo pueden ver tus amigos, si se puede o no compartir cada publicación que tú haces, tú decides, o sea, al final el poder lo tienes tú. Yo, por ejemplo, mis redes sociales están públicas y me enfoco en no subir nada que diga dónde estoy en momentos exactos, cosas que puedan atentar contra mi seguridad o las de mi familia, o sea, me cuido mucho pero no está mal, o sea, cualquiera de las dos opciones está bien, ahora, si eres una empresa lo quieres público y lo único que tienes que hacer es monitorear las interacciones y los comentarios, si ves que hay una persona hater preguntarle, oye, ¿por qué estás odiando mi empresa? ¿por qué estás odiando mi producto? ¿cuál fue la mala experiencia? Oye, te lo voy a solucionar, vamos a verte, estoy escuchando, vamos a solucionártelo y que acabes con una sonrisa en la boca. Ahora, si lo estás haciendo solo de mala gana y todo, puedes bloquear al usuario, no tienes problema. Ok, perfecto, gracias. Bueno, te mandan una felicitación, muy buena información, muchas gracias. Y una última pregunta, si nos puedes hablar un poquito de Mercado Libre. Ok, Mercado Libre que te permite que tu producto llegue al condominio al final, es como una especie de Amazon. Lo que también te permite Mercado Libre es que puedes pagar publicidad dentro de Mercado Libre, que sería lo mismo que el marketing de intención de Google, espero se acuerden, se los acabo de dar, que es el marketing de intención de Google, que es que la gente busque tu producto, busque gorras y seas el primero en aparecer. Mercado Libre te puede funcionar si eres una distribuidora para ir consiguiendo clientes más allá de tu alcance actual y te puede funcionar si tú tienes un producto que directo quieres que le llegue al cliente final, también es muy bueno, lo que hay que cuidar en Mercado Libre son las estrellitas, que la gente confía en ti porque si estás en Mercado Libre y vendes 100 productos y tienes 90 comentarios y de esos 90, 70 son malos, probablemente Mercado Libre te penalice y no vuelvas a vender un solo producto más en Mercado Libre aunque parezca muchísima publicidad. Ok, muchísimas gracias.